Hola amigos, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a vuestro canal a Dario de Gameplay Me estaban preguntando cuántas monedas podemos maximizar a la hora de jugar partidos Estoy jugando partidos de temporada normales y corrientes Y estoy haciendo diversas pruebas Entonces os voy a mostrar cuántas monedas te restan Cada vez que cometes alguna acción de estas que te eliminan monedas Hemos hecho una falta, hemos hecho un fuera de juego y nos han metido un gol De esa manera vamos a calcular perfectamente cuántas monedas nos quitan por esas cosas Así podemos comprobar, oye pues mira, no nos conviene hacer muchas faltas No nos conviene que nos metan muchos goles Eso sí que es evidente, que no te conviene que te metan muchos goles Pero bueno, así puedes calcular cuántas monedas te van a restar Vamos 5-1, estamos jugando las temporadas solitarias Temporadas de Ultimate Team Y el rival en este caso creo que era nivel profesional Vamos a editar aquí Y vemos cuáles son las estadísticas definitivas Bien, aquí finaliza el partido Vamos a ver qué estadísticas nos dan Y ahora si queréis podemos poner otro partido y comparar, ¿de acuerdo? Ahí lo vais a ver, ¿de acuerdo? 477 monedas Y nos dan 5, son las monedas que te quitan por cada una de las faltas que haces 1, 1 moneda Te quitan por cada fuera de juego Y 20 monedas por cada gol en contra que recibes ¿De acuerdo? Nos viene muy bien haber hecho una cosa de cada Para poder calcular Observar Lo que más quitan es que te metan un gol en contra Luego las faltas y los fueres de juego Pues solo te van a quitar una moneda Así que no pasa nada ¿Cómo maximizar? ¿Cómo maximizar que no te resten? Bien, pues no tienes que recibir tarjetas Y si es posible que no te metan goles Porque si vas a tener unos puntos extra Vamos a poner otro partido Y en este caso vamos a intentar que nos saquen una tarjeta Y dejar la portería a cero Para ver cuáles son las coins que te quitan por tarjeta Y las coins que te dan por esa portería a cero De esa manera ya sabréis que es lo que menos De lo que más tenéis que evitar Y lo que menos podéis hacer Bueno, pues no pasa nada Si caéis en fuera de juego tres veces Y os quitan tres coins Tampoco pasa nada ¿De acuerdo? Así que vamos a ver si hacemos un partido Donde quedemos a cero Y nos saquen alguna tarjeta En esta ocasión el rival va a ser clase mundial ¿De acuerdo? Este último rival ha sido nivel profesional Vamos a ver si eso también modifica el número de coins Bueno, gol, 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 gol Ahí vamos 1-0 ganando a nivel clase mundial Ya hemos hecho parte de lo difícil Pero lo más difícil no va a ser esto Meter un gol Sino va a ser dejar la portería a cero ¿De acuerdo? Vamos a ver si podemos dejar la portería a cero El reto de cometer una falta Y que nos saquen tarjeta amarilla No creo que sea difícil Pero bueno, vamos a ver si de esa manera Podemos averiguar cuántos coins te restan en ese caso ¿De acuerdo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Dejar la portería a cero va a ser todo un milagro No lo veo No lo veo claro Bueno, pues ahí metemos el 2-0 Con Asensio El último fichaje Hemos hecho una falta dura El tema está en que el árbitro lo ha dejado seguir Entonces no sé si me van a amonestar Si me van a sacar la tarjeta amarilla A continuación No, no me van a sacar Ha durado la jugada un montón Y no me van a sacar la tarjeta Probaremos otra vez Bueno, pues hemos conseguido el 3-0 De momento hemos aguantado Sufriendo un montón La portería a cero Pero el tema está en que me falta lo de la tarjeta Y mira que lo estoy intentando Parece ser que En cuanto quieres que te saquen una tarjeta No te la sacan A ver si enganchamos a alguien Y se lo hacemos No me jodas ¡Hala! ¡Uy! Casi metemos en directo He hecho una falta sin balón Espero que me hayan sacado tarjeta Ahí está Era un saque de puerta Y le he metido una Yoska 1 Había dejado pasarla He leído la ventaja Pero menos mal Bueno, por nada Parece ser que se va a acabar así el partido 3-0 Así que prueba superada Hemos conseguido dejar a cero La portería Y en el último minuto Hemos logrado que nos saquen la tarjeta amarilla Algo que parecía bastante más fácil Vamos a ver cuántas coins nos dan Es verdad que ahora El rival es clase mundial ¿De acuerdo? Pero más o menos como veis Son las mismas coins No nos han quitado las coins Del fuera de juego Que era una coin No nos han quitado las coins de Goles en contra Y Sí que nos han quitado 10 coins Por haber hecho Dos faltas En teoría Yo creo que solo había hecho una La de la tarjeta Bueno, a lo mejor he hecho otra sin querer Bueno, pues ahí lo veis Por la portería cero Te dan 75 coins Ojo al dato Ojo al dato Y ahí veis que Por cada gol Te dan Un... Creo que son 3 goles Bueno, se me descuadra un poco 40 coins Sí Sí, 40 coins Porque creo que si metes 5 goles Te dan 200 200 coins Y ya no te dan más O sea, aunque ganes 7-0 Ya no te van a dar más coins Por los goles Por los goles Te dan hasta Hasta 200 200 coins 200 monedas Ya no te dan más Aunque quedes 10 10-1 Solo recibes 200 Por eso Bueno, pues nada Ahí lo veis Ahí lo veis También por la precisión de pases Por la posesión Ahí veis como Como Maximizar Vuestro Número de coins Que obtenéis En los partidos De Temporada De un solo jugador Ahí lo habéis visto Ya sabéis Hay que evitar Las faltas Hay que evitar Las tarjetas Sobre todo Los goles en contra Y hay que tener La posesión Hay que marcar Intentar Intentar marcar 5 goles Y es verdad Que cuanto más dificultad Tenga el rival Pues más Bonificación Por dificultad Te van a dar ¿De acuerdo? Bueno, pues nada Si te ha servido Si crees que es de utilidad Deja tu like Suscríbete Y bueno Deja tu comentario Opinando A lo mejor Tienes algo que aportar Y bueno Pues quieres dejar En los comentarios Oye Pues yo creo que también Haciendo esto Pues también tienes Estamos hablando De como obtener Monedas Totalmente gratis Por partidos De temporadas ¿De acuerdo? Partidos de temporadas De un solo jugador ¿De acuerdo? Lo que está justamente Debajo De squad battles ¿De acuerdo? Bueno, pues nada Simplemente Despedir Este Mini tutorial Vamos a Despedirlo Y ya que estamos Vamos a abrir un sobre No va a ser El de los Oro Jumbo Que tengo preparado Para el gameplay Pero bueno Vamos a abrir este De los dos jugadores ¿De acuerdo? A ver que sale Tampoco va a salir Nada especial O si ¿Quién lo sabe? Ahí estamos Compañero Lunef Guau Si señor Epico y legendario Este tío Méndez Y lunes Guau Enviar Los artículos Al club Al club Que te vas Y Cesión de Cristiano Ronaldo Ese ya me lo guardo ¿Vale? Los sobre Aquí tenemos también Los obres Estos que han sacado Especiales Que creo que es por Halloween Aunque se han adelantado bastante Pero oye Ahí están Los abriremos En el otro gameplay Un abrazo a todos Queridos amigos Nos vemos Adiós Un abrazo a todos Gracias por ver el video.